Tomen asiento. Tengo yo en Chicago unos tíos y son unos tíos que llegaron de Polonia hace muchos años ellos son los que pagaron el coyote para nosotros para venir de Polonia o sea el coyote para cruzar el océano no el coyote que nos brincó la frontera no ustedes saben que mi mamá se vino primero de mojada de Polonia y después seguimos nosotros yo también soy mojado como todos ustedes no mucho más mojado que cualquiera de ustedes porque a mí me mojó el océano ustedes no más se mojaron con el río pero esos tíos llevan ya muchos años aquí y son recodos ni tienen idea ustedes como codísimos de tal modo que un día estoy yo en la casa de esos tíos allá en Chicago y estás que sale mi tío del baño y llama a mi tía Hermenegilda no le dice no saliendo del baño le dice Hermenegilda vente para que meas ¿saben por qué? porque ya se va a poder bajar el agua o sea no él hizo el número dos y es solamente cuando él o sea cuando solamente me pueden bajar el agua en esa casa en la taza cuando él cuando van número dos ok tienen una regla en inglés se dice if it's yellow let it mellow if it's brown flash it down no o sea que solo por eso le dijo a la tía vente ya se ve se imaginan ustedes vivir de esa manera y si le decía no yo yo no podía creer eso que la pobre no aunque aunque no sintiera ganas de temer a huevos tenía que hacerlo ah 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 porque se ríen tanto ah no pero e eso eso lo que les estoy haciendo y siempre se llama la risotermia Cuando los niños pasan por una trauma en sus vidas, todos los psicólogos lo que les hacen para sacarlos de donde están es la risoterapia, causarles risa. Porque la risa te hace enojar, te relaja, ustedes están muy bien relajados, ¿verdad? Y ya muy bien relajados pueden ustedes pensar de las cosas de lo alto. Hoy antes de leer el evangelio escuchamos nosotros lo que siempre decía nuestro Señor Jesucristo, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Esa palabra de arrepentirse o convertirse en griego, porque el Nuevo Testamento escrito en griego es la palabra metanoia. Noia, la segunda parte quiere decir la mente, ¿ok? Nus en griego y la primera palabra meta significa lo alto. Como la metafísica es no cosas de lo alto, metamorfosis son palabras que tienen su origen griego. Entonces, Cristo cuando estaba diciendo, conviértanse, ¿qué nos estaba diciendo? Entren ustedes en su mente de arriba, no de su mente de abajo. ¿Quién vive abajo en la Biblia? El demonio y Cristo nos dio autoridad de expulsar a los demonios, lo que yo hago, todo mi ministerio sacerdotal. ¿Y cuáles demonios? Hoy escuchamos, les dio poder de expulsar a los espíritus impuros. Y curar, sanar, toda clase de enfermedades y dolencias. ¿Cómo se manifiesta el demonio? A través de que te sientas tú impuro. Otra palabra para decir impuro es, ¡sucio! El otro día vino una muchacha a hablar conmigo. Fue abusada sexualmente. Y obviamente se siente sucia. ¿Cuántos de ustedes les han metido el demonio a través de tocarlos? ¿Han sido abusados? Eso es, meterles el demonio. ¿Cuántos de ustedes se sienten impuros porque han sido divorciados? ¿Varías veces? ¿Cuántos de ustedes se sienten impuros y eso es lo que causa la dolencia y la enfermedad del alma? ¿Se sienten impuros porque se han acostado con muchos o con muchas? ¿Cuántos de ustedes anduvieron ustedes de cola suelta? ¿Les picaba mucho? ¿Y de su pasado se sienten impuros? ¿Cuántos se sienten impuros? ¿Cuántos se sienten impuros porque les hayan dicho, él es malo, inútil? ¿Tus errores te han hecho sentirse impuro? ¿Estás pensando con tu mente chiquita? ¿Qué es lo opuesto de la metanoía en griego? La paranoia. Cuando vives la paranoia, vives en la mente de abajo, en el mundo del mismo demonio. Para es griego de abajo y noia es mente, ¿no? Cuando vives con el miedo, deprimido. Hoy vinieron unas personas, hablamos antes de misa, deprimidos. Ansiosos. Eso es vivir el miedo en tu mente chiquita de abajo. Todo eso porque te has creído de todas esas voces mundanas que te han hecho sentirse impuro. Te han llenado tu mente y te estás culpando. Las personas que fueron abusadas sexualmente se culpan a sí mismos. Si no me hubiese yo vestido de tal manera, o no hubiese hecho esto, esto, otro, no me hubiese pasado esto. ¿Cuántos de ustedes se culpan? Y otros les dicen eso. Hace dos días vino una señora conmigo, toda desesperada porque sus familiares que se cambiaron de religión le dijeron a ella que por culpa de tener sus imágenes, su virgen de Guadalupe, su San José dormido, su rosario, su hija tiene cáncer. Por culpa de que ella tiene imágenes, su hijo es drogadicto. Y la señora toda angustiada viene conmigo porque obviamente no todas esas personas de otras religiones lo que quieren es llenarte de dudas. Eso es abuso espiritual. Sacando versículos de la Biblia. Abusaron de esa señora. La abusaron a ella. Le entró dudas porque le dijeron, Éxodo 20 dice, versículo 4 a 6, que no debes de tener imágenes. Pero en el mismo libro de Éxodo, Dios manda a hacer imágenes. Cinco capítulos más adelante, pero eso no le dijeron a ella, ¿verdad? Éxodo 25, versículo 18. Harán ustedes dos querubines de oro macizo. Querubines son ángeles. Es una imagen. Éxodo 37, versículo 7. El mismo Moisés hizo imágenes. La Biblia manda a hacer imágenes, pero estas personas, ¿qué hacen? Atacan lo que hace el demonio en el desierto con nuestro Señor Jesucristo. El demonio no es que está flotando ahí. El demonio se hace presente en todas las personas que nos atacan a nosotros en esta vida. Y cuántos de ustedes están rodeados de cuántas víboras que los quieren atacar y destruir su paz interior. Eres así, eres así, ¿no? Tachándolos a ustedes y se dejan muchos. Se creen de todas esas voces diabólicas. ¿Cuántas personas que tienen hijos con el síndrome de Down? Como Gustavito que está aquí, ¿verdad? Otros dicen, ¿no? Es por algo que hiciste en el pasado que te pasó eso. ¿Eso se llama qué? La maldición. Y se creen muchos, me han venido. Ahorita tenemos no solamente a Gustavito, sino otro muchacho aquí con el síndrome de Down. Y vienen conmigo familias y me dicen, padre, me han dicho que es por algo que yo hice, que me pasó eso. Me han dicho, me dijo una comadre o me dijo una concuña o me, ¿no? ¿Eso qué es? Maldición. ¿Te han dicho algo similar, María Elena? Sí. Ya ven, a la mamá de Gustavito le han dicho, ¿no? Toda esa gente llena de, ¿de qué? Del demonio. Porque ese es el trabajo del demonio, maldecir. Maldecir. Nosotros estamos llamados a maldecir. ¿Cómo se maldice a una persona? Se le mata la energía. O estamos llamados nosotros a bendecir. Bendecir, ¿qué quiere decir? Decir las buenas cosas. Yo siempre les digo lo bueno que ustedes tienen que escuchar. Lo bonito. Que son bonitos, son bellos. Esto, el otro. Eso es bendecir a alguien. Eso es lo que tenemos que estar haciendo nosotros. Y dejar de creer. Todas las víboras que los quieren destruir a ustedes. No se dejen. Ustedes están rodeados. Familiares que se cambiaron de religión. ¿No? Ya creen que su caca no huele, ¿verdad? No. Ustedes católicos. No, no, no. Tienen imágenes. No. Ellos también tienen imágenes. Tienen fotos. No. Se tienen que deshacer ustedes de todas sus imágenes. No. Pues yo siempre les digo. Pues tráiganme ustedes todas las imágenes. Pero verdes. ¿Ok? Que traen ustedes. ¿No? Porque no. No. Estos son pesos mexicanos. ¿No? ¿Esto qué es? Una imagen. Ellos dicen que nos tenemos que deshacer de todas las imágenes. La Biblia lo manda a hacer. Tráemelos a mí. Yo te voy a hacer un favor. ¿No? Yo te voy a ayudar. Tráeme todas las verdes imágenes que traes. ¿No? Yo me voy a deshacer de todos. O sea, no vamos a ser brutos. ¿Ok? Hay que ser normales. Una imagen no es un ídolo. La Biblia prohíbe la idolatría. El pueblo de Israel tenía problema con idolatría. Que hicieron dioses de las imágenes. Es por eso que Dios dijo lo que dijo en el capítulo 20. Pero este no es mi Dios. Dios, yo no soy un bruto. ¿No? Ellos me creen wey, pero que se busquen no otro. Y los quieren creer weyes a ustedes. No se dejen que se busquen otro. Para ustedes esto no es su Dios. No se representa a José. Pero este no es José. Este no es Cristo. Nos representa a él. Como yo cargo la foto de mi abuelita. Hasta duermo con una foto de mi abuelita. Me trae su presencia. Hay algo cuando ves la foto de un ser querido. ¿Verdad? Como que te transfiere algún poder. ¿No? Ustedes, muchos de ustedes no han visto sus familiares por cuántos años que dejaron en los ranchos. En El Salvador, o en Guatemala, o en Michoacán, o en Oaxaca, o en Chiapas. ¿No? ¿No han visto sus familiares? ¿Qué harían ustedes sin las fotos? Miren las fotos de ellos. Es lo que hacemos nosotros. Me duele mi corazón. ¿Cómo nos dejamos nosotros atacar? No se dejen ustedes atacar. Yo siempre, vienen conmigo muchas personas y me dicen a mí. Padre, ¿cuáles imágenes debo de tener? La Virgen de Guadalupe, me preguntan, ¿cuál es la más poderosa? La Virgen de Guadalupe, o la de Talpa, o la de San Juan. ¿Cuál imagen debo de tener? ¿San José Dormido, o San Benito? Esa no es una buena pregunta, ¿ok? No hay que preguntar cuáles imágenes debes de tener, sino debes de tenerlas todas. Y me las debes de comprar a mí. ¡Hola, hola! Así les quito a todos. Ya van a andar diciendo, no, el Padre, no, vende imágenes. ¿Verdad? Ya salen todas las lenguas largas. Y más de otras religiones que andan diciendo, no, vende imágenes. Pero no les saco diezmo. ¿Verdad? No los obligo a que den 10%. Ellos no venden imágenes, pero te van a sacar 10%. Yo no obligo a nadie a que me compre imágenes. ¿Les he obligado a ustedes a que me compren algo? No. Hasta hemos regalado mucho. Si alguien no tiene, siempre hemos dado. Alguien viene y dice, no tengo para comprar un rosario o lo que sea. Nunca se le niega. Nunca. Pero así nos sostenemos nosotros. Los que más hablan y más critican son los que menos compran y menos aflojan. Solo aflojan la lengua. Es lo único que tienen flojo. La tienen wanga. La lengua. Hay que ser la más maciza para que no la aflojen tanto. Hablan mucho. Critican. Muérdansela. Muérdansela lengua. Siempre les digo a todos los hocicones. ¿No? Para ver si les sangre el hocico y ya van a dejar de ladrar. No se dejen ustedes. ¿Por qué se ríen tanto? No se dejen ustedes. No se dejen. No nos vamos a dejar que nos rellenen. De todas esas malas vibras. No se dejen criticar a ustedes. No se dejen criticar a ustedes. Todos los días en el aceite bendecido y exorcizado para que se me resbale. Y luego para que no se dejen. Y luego para que me valen. Les recomiendo lo mismo a todos ustedes. Ese es el trabajo principal del demonio. Es el acusador. Ha-Satán. Ha-Satán. Ha-Satán en hebreo. El que te viene a acusar. Dios nunca nos acusa. Él es nuestro defensor. El Espíritu Santo ¿Quién es? Nuestro paráclito. Paráclito ¿Qué es? Es una palabra griega que quiere decir abogado. ¿Y el abogado qué hace en la vida? Te defiende. Dios te viene a defender. El demonio te viene a atacar. A decirte lo basura que eres. Y el paráclito viene y te dice. No, eres re chulo. Eres bonito. Te amo mucho. Hello, hello. Ese es el trabajo de Dios en nuestras vidas. El de hello, hello. A levantarte el ánimo cuando te sientes rebajo por todos esos demonios que te rodean. Y luego nosotros tenemos nombre. Hola. Luego nosotros todos tenemos nombre. Es tan importante. ¿Por qué los apóstoles hoy en el evangelio? El evangelista Mateo nos pone todos los nombres. Yo, yo crecí a tres horas del campo de concentración más grande que pusieron los de Hitler en Polonia. Auschwitz-Birkenau. ¿Han visto la película, la lista del Schindler o el pianista? Comenten pues. ¿No? ¿Por qué no están comentando? Yo estoy viendo todos los comentarios. A ver. ¿No? Y compartan la misa. No sean gachos. ¿No? Para darles en él. ¿Ok? Llegando y compartiendo. ¿Han visto? ¿Cuántos han visto la película El pianista? ¿O la lista del Schindler? ¿Ok? Son películas de la Segunda Guerra Mundial de los campos de concentración. Cuando entraban los judíos y otros a los campos de concentración, siempre los tatuaban con un número. Perdías la identidad. Ya no tenías nombre. Ya eras solamente un número. ¿El demonio en la Biblia qué es? Un número. ¿Cuál número? Seis. 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 El demonio es un número. Dios es alguien que nos da el nombre. Tú tienes un nombre. Tú tienes un nombre. ¿Estás entendiendo? ¿Cuál es la primera pregunta que preguntamos cuando bautizamos? ¿Qué nombre le dieron al niño? ¿Qué nombre le dieron al niño? En esta números? ¿Qué nombre es el más importante? Y así se deben de sentir siempre ustedes. que no son números, son re importantes, todos y cada uno de ustedes, escuchen esta lista, Jelipe, yo me llamo Adam Jelipe, aquí está uno de los apóstoles y aquí en esta lista están también ustedes y cuando se sientan re mal, vean que también está Pedro, que traicionó a nuestro Señor Jesucristo tres veces, todos somos pecadores y Judas Iscariote, Cristo sabía que él lo iba a vender y de todos modos lo aceptó o no, porque lo amaba, sabiendo que él lo iba a vender, Cristo sabe que tú lo vas a traicionar porque eres pecador, cometes errores, tienes boca floja, eres impaciente, le fallas y aún te acepta tal y como eres, con todos tus defectos, todos tus defectos, todos nosotros somos personas de DF, DF qué significa en México, DF, no, no es Distrito Federal, DF significa defectuoso, todos, todos somos defectuosos, y aún nos acepta Dios, están entendiendo, él te ama tal y como eres y luego te llama a que ames a los demás tal y como son, cuando te casas, ya sabes de antemano que eso trae la traición, problemas, cuando tienes hijos, ya de antemano se sabe que te van a hacer daño o no, o no te van a dañar, te van a fallar y qué, no vale la pena, claro que sí, qué sería de ti sin tus hijos, o sin tu marido, qué serías tú sin tu marida, qué serías tal y como es, no, agárrele la lonja y dile, ay mi chula, cómo te amo, eres mía, tus hijos, porque Dios así nos ama a nosotros, aceptándonos tal y como somos y nos llama a hacer exactamente lo mismo, así que si ustedes se quieren convertir, qué tienen que hacer, dejar su mente de abajo, dejar la paranoia y pensar con la mente de arriba, el demonio cuando te viene con los pensamientos negativos, tú tienes que reemplacerlos y decir, no, yo soy de Dios, todo va a estar bien en mi vida, muy bien, continuamos nosotros con la mente de arriba,